Yo pues pensé que iba a dedicarme más a lo que eran las matemáticas, sabían un chingo de cosas, yo no sabía ni qué andaba haciendo ahí, era todo un mortal yo y ahí entre dioses. Y Cristian invitó a Rubén a la Olimpiada de Química a ver si le interesaba, yo no había escuchado que había Olimpiadas de Química ni de otras cosas. Entonces en mi excusa por perder clases pues descubrí esta Olimpiada de Química y le pedí que me diera información a Cristian para ver si me ha anotado o no, pues yo iba con plan de anotarme a todo. Entonces me mandó un examen y como siempre pues no lo estudié, no estudié el examen y todo esto pasó en primero de preparatoria. Bueno, ya en segundo de preparatoria pues entonces sí me tocó hacer el examen de la Olimpiada de Química, pero me topé con la curiosidad de que en Química sí se hacía un examen a los de Cobáez. O sea que aquí sí tenía que competir primero con la gente de Cobáez, no como en el de Física y el de Matemáticas que te filtraban directo, nomás en los que querían ir pues iban. Y pues acá no, acá me topé con que sí te hacían el examen de Química para la Olimpiada de Química y pues yo no sabía nada de Química. Otra vez sin saber nada, pero pues ahí andaba concursando. Es que tú eres el diablo. ¿Por qué? Eres más inteligente y tienes más inteligente que todo. Sí, es cierto, yo soy el diablo, como dice Jorjito, soy más inteligente y tengo más suerte como Heisenberg. Pues otra vez me tocó no estudiar y hacer el examen de Olimpiada, pero esta vez era la Olimpiada nivel Cobáez, por decirlo así, de Química. Y otra vez pues pasaron días, semanas y no me llevaron resultados hasta que me hablaron que me necesitaban urgentemente los mochis porque había quedado en primer lugar de todo el estado de Cobáez ahí en Química. Y pues yo pues casi casi aplicando lógica sin saber nada, ¿no? Yo creo que todo eso que me iba bien en los exámenes era porque trataba de hacerlo todo, o sea, resolverlo todo a como yo pudiera, como yo entendiera y porque pues sabía matemáticas, porque mi papá me había enseñado antes, porque ya llevaba mucha experiencia en concursos. Eso también era muy importante que ya había concursado muchas veces antes. Entonces pues aquí otra vez me tocó hacer lo mismo, que hacía siempre. Entonces me necesitaban en mochis para darme asesorías de Química. Esta vez me iban a dar asesorías, no como en física o en matemáticas, que no me dieron nada. Entonces me necesitaban urgentemente en mochis que querían darme asesorías de Química. Y pues me dieron las asesorías de Química en mochis, me las dio Silvano Ortiz. Un saludo para el Silvano, a ver si está escuchando esto, la verdad no creo, pero un saludo. Entonces me dio clases Silvano. La verdad es que muy básico todo. Ahora en retrospectiva ya viendo las cosas desde otro ángulo, por decirlo así, ya con conocimiento de cómo era la Olimpiada, la verdad las asesorías de Silvano pues eran bastante básicas y pues servían para prepararte para entender la Química, pero no eran suficientes para nada. Pero fueron muy útiles, la verdad estoy muy agradecido con él, pues él me ha llevado muchos años. Somos buenos amigos, todavía, digo yo. Y pues sí me sirvió mucho en su momento sus asesorías. Entonces él me preparó para la Olimpiada Estatal, pues la estatal que les estoy platicando, que es igual en Física, en Matemática, en todos lados, que haces un examen estatal que se hace en varias ciudades y pues de todas las ciudades agarran una selección. La selección esta vez era de 15 personas para Química. Y pues hice el examen de Química, la verdad no me acuerdo cómo venía, pero sí me sentía bien perdido yo. Otra vez el examen casi... esta vez sí estudié, ahora sí estudié para el examen, pero pues otra vez fui a ver qué ondas y pues yo me sentía bien derrotado porque pues no supe tanto. Pero pues llegaron los resultados de la Olimpiada un mes o no me acuerdo cuánto tiempo después. Y pues otra vez me tocó ganar la Olimpiada a nivel estatal en Sinaloa, la Olimpiada de Química y pues me tocó ir a la premiación en Culiacán, donde me dieron el chan, el chan que tengo aquí, pues estos libros casi casi todos me los regalaron. Entonces me dieron el chan que tengo aquí y pues con ese libro se iban a avanzar para hacer las asesorías. Y la Olimpiada de Química era algo diferente a la de Física, porque yo me acuerdo que la de Física te ibas nada más un fin de semana, o sea de viernes, sábado y el domingo volví a mi casa, eran tres días prácticamente fuera. Pero la Olimpiada de Química no, la Olimpiada de Química era como que en un tiempo más reducido, pero te pedían más días estar en Culiacán, perdón. O sea que yo me iba, por ejemplo, había veces que me iba, no me acuerdo si los martes, si volvía a mi casa el domingo o el sábado, cosas así, te pedían muchos días dentro de la semana y en un periodo de tiempo más corto. Entonces pues me tocó irme a la Olimpiada de Química en Culiacán a las asesorías y pues estando allá, otra vez me di cuenta que no sabía nada de química. Me tocó que pues me dieran las asesorías a nivel universitario otra vez y pues así estuve, no podía resolver problemas. De hecho pues el chino, el asesor de ahí, le extrañaba mucho que pues me decía, no, pues cómo le haces que vienes tú según de la Olimpiada de Matemáticas, de la Olimpiada de Física, vienes aquí y no puedes resolver ningún problema. Y pues así me tocó el primer año, me tocó el filtro y otra vez me filtraron en el primer filtro. Y pues ya no hice lo que hacía anteriormente de volver a ir a las asesorías porque te pedían muchos días y pues yo no tenía como para estar en un hotel yendo y pues obviamente no pude. Y pues así quedó, me quedé con que la próxima vez me iba a esforzar más, estaba en segundo de prepa, todavía podía concursar una vez más en el de Química y una vez más en el de Física y el de Matemáticas. Que de hecho también hice el examen para la Olimpiada de Biología y creo que también la había ganado, creo que la gané la de Biología a nivel COA pero como que nada más podías participar en Biología o en Química o no me acuerdo si no la gané pero no me quisieron decir eso, tal vez porque sí la había ganado. ¡Catapar! ¿Qué haces tú ganando Biología? ¿La Lupita también ganó Biología? ¿Pero no estudias Biología? ¿Tú no usas nada de Biología? ¿Cómo sabes? ¡Así eres el diablo tú! Y pues así quedó, ¿no? Ya con esa experiencia de que iba a las asesorías, que me llevaban al hotel, me traían, estaba en el hotel yo solo, bueno no tan solo porque la Olimpiada de Química en ese año también la ganó el compañero Kelvin, el que les había dicho anteriormente. Kelvin ganó en Matemáticas cuando yo iba en primer año y cuando yo iba en segundo año ganó en Química también entonces ahí nos volvimos a ver y ahí estuvimos conviviendo. Entonces me tocó hacer la Olimpiada de Física y de Matemáticas otra vez, dije yo pues vengo con todo, ahora sí voy a ganar las dos y pues vaya sorpresa que no gané ninguna esta vez. Yo creo que más que nada porque yo pienso que la primera vez que la gané fue porque estaba en primer año y para el nivel que traía tal vez lo que pensaron los asesores, para el nivel que traía en primer año pues es preferible traerlo a ver qué trae y pues para el nivel que traía en segundo dijeron pues no, mejor aquí lo dejamos porque el segundo año de la prepa es el último que puedes para participar en Física y Matemáticas por las fechas del concurso nacional. La verdad no estoy enterado cómo está ese asunto pero en tercero no podías participar. Y en Química podías participar el primero, segundo y tercer año de la preparatoria. Que yo no participé en Química en primer año porque a un amigo mío lo iban a llevar a la Olimpiada de Química y a mí pues a la Física como que la escuela quería tener a esos dos como referentes, ¿no? Algo así. Y mi amigo se enfermó, no pudo ir a la Olimpiada y no fue nadie a la Olimpiada de Química y pues yo en ese entonces no sabía nada de Química, no estaba ni enterado y no me quise ni proponer a mí mismo ni decir, ah, pues llévenme a mí, ¿no? Y pues en primero no participé, en segundo pues ya fue lo que les platiqué y no me tocó ganar en Física ni en Matemáticas. Así que fui al tercer año y dije, pues me queda Química a ver cómo me va este año. Y sí, pues hice el examen estatal, el examen estatal lo gané otra vez, me tocó estar en la selección que eran, pues eran de 15, creo que el año que me tocó ganar por primera vez en segundo, cuando yo iba en segundo año eran 17 los que agarraron, tal vez porque querían gente del COBAES porque una peculiaridad que tenía el concurso, o que tenía el concurso, no sé si ahora, es que cuando me tocó ganar por primera vez, habían ganado 15 personas de la UAS y éramos dos de COBAES, el Kelvin y yo, tal vez por eso nos agarraron a nosotros dos porque dijeron, ah, pues como que son los mejores del COBAES, hay que meterlos ahí a ver qué hacen y pues no ganamos, porque la UAS la verdad sí trae buen nivel de lo que son en ese tipo de concursos, pues ellos los organizan, traen muy buen nivel en esos concursos, como que están más enfocados a lo que es enseñar esas cosas, no tanto como en el COBAES que se enfocan en otras cosas. Y pues en tercer año pues me tocó otra vez concursar y me tocó ganar, fui a las asesorías y esta vez, pues no sé, iba con otra mentalidad, yo tal vez, o como que ya tenía más experiencia que entendía todo, todas las asesorías las iba entendiendo, las iba llevando y pues otra vez me tocó concursar en el primer filtro y cuando gané el primer filtro, puta madre, yo casi, casi me sentía ya en el concurso nacional yo nunca había ido a un concurso nacional me tocó ganar en el primer filtro, éramos 15 esa vez, en esa, cuando iba en tercer año ese año que gané, me tocó ir solo a las asesorías pues los años anteriores había tenido compañeros del COBAES que iban conmigo en el hotel se quedaban ahí, pues hacíamos ahí amistad, el primer año eran Robert y Kelvin en segundo año era Kelvin nada más y en tercer año pues me tocó estar a mí solo en el hotel y pues me tocó, me tocó ganar el primer filtro éramos 8 los que quedábamos y pues teníamos que seguir yendo de aquí en adelante yo nunca había tenido experiencia así que ya estaba en la recta final prácticamente y pues nos siguieron dando asesorías esta vez como que cambiaron un poco la dinámica de las asesorías porque ya no nos daban clases como tal nos daban una que otra clase si de vez en cuando pero nos mandaban exámenes nos mandaban exámenes nacionales de años anteriores y nos pedían que nosotros los resolviéramos y pues ahí iban viendo nuestros avances entonces los días de clase lo que hacíamos era calificar los exámenes que nos habían mandado o sea, pues tú, esta es la respuesta de la primera, segunda, tercera tú cuántos tuviste, tú cuántos tuviste y así nos iban diciendo y pues ahí me iba midiendo yo también a ver cómo andaba y la verdad ya me sentía en el nacional porque tenía buen nivel no estaba tan jodido estaba como en el yo me veía como en el cuarto, tercero tal vez quinto lugar y pues dije pues van a ir seis y si estoy en el quinto pues ya estoy casi casi adentro pero pues el asesor nos decía que no que tienen que echarle ganas porque si veo que cinco son los buenos nomás me voy a llevar a cinco nomás me voy a llevar a los seis en el que es 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 el